bravísimo llega este hombre y tiembla al ser de bravísimo se llenó de féminas nunca vienen aquí por aquí aquí uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país lo hemos visto en diferentes producciones protagonizando pero ha regresado a las tablas con el método pues aquí está el guapo el talentoso rafael no voy tanto tiempo 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 sin vernos estamos viendo pero es que el tiempo va pasando y no se da uno cuenta y muchos compromisos también sí pues o sea sí 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 creo que sí o sea no sé qué tanto de cuestión laboral pero si uno en la vida todo el tiempo tiene compromisos tiene cosas que hacer y ahora estás en el teatro tu segunda experiencia llamémoslo así en una hora chévere donde la gente se divierte y cómo ha sido este regreso a las tablas como ha sido la experiencia porque esto es disciplina lo estaba diciendo en los comerciales que fue algo lo que buscaste que lo querías hace rato sí 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 no o sea en buena hora pude llegar a al método una obra fantástica casualmente pues o sea a la hora de leer el texto tuve la oportunidad de relacionarme con la obra como tal y la disfruté muchísimo dije no la quiero hacer la quiero hacer porque me divertí sobre todo lo que es el género comedia es bastante interesante de trabajarlo porque no es fácil la gente cree que es fácil hacer comedia pero no es fácil fácil y digamos que no 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 se te da tanto por tu tema de galán y el protagonista de los personajes cómicos no han sido no te han dado esa oportunidad tan frecuentemente no me han dado muchas oportunidades no lo que pasa es que uno como actor siempre está dispuesto a explorar pero no te dejan a explorar desafortunadamente el teatro te permite explorar y entonces pues creo que era una oportunidad que eran muy necesaria para 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 el momento por el que estoy pasando de mi carrera profesional y de una otra manera pues o sea es como reafianzar lo que lo que lo que uno decidió hacer en la vida y lo que es la actuación como tal entonces el teatro creo que es lo mejor que uno puede encontrar el método es una comedia que cuenta algunos métodos muy particulares en una selección de personal para un trabajo para un cargo con mucho dinero para una multinacional a ti en la vida te ha pasado algo así de de echarlo no sé por conseguir un trabajo un puesto un personaje que es lo máximo que has tenido que hacer todos los días para ganarte mira detrás de ti siempre haber un reguero de gente buscando la misma oportunidad así siempre entonces si lo aplico a mi profesión a mi carrera cuando tú vas a presentar un casting a pesar de que pueda ser un personaje digamos o sea uno así tenga la experiencia y toda la cosa te ya hacen a presentar el casting pero tú tienes que ser consciente que detrás de ese mismo personaje hay un reguero de personas buscando también la misma oportunidad te lo puedes ganar o no te lo puedes ganar eso es relativo pero creo que en la búsqueda de oportunidades laborales siempre estamos todos en primera fila esperando a ver si se dan las cosas no se dan las cosas en el caso del método somos cinco aspirantes por un mega empleo una mega oferta una multinacional fantástica que va a pasar ahí con estos personajes o sea es lo que de eso lo que te dio una lesión en el dedo pequeño del pie una pequeña fractura en pleno preestreno ahí los retos eran mucho más grandes marcelo fue mucho mucho antes incluso si ya estábamos ya hemos leído el texto todos estamos en proceso de lectura fue cuando tuve ese inconveniente con mi pie izquierdo en el de que dijo el teatro y pues o sea en algún momento pues les tuve que plantearles dm me pasó este inconveniente que hago que hago puedo seguir con ustedes o no pero según lo que los médicos me decían tienes que mínimo dos meses quietud total mínimo que el médico me dio una una aliciente que no que delicia vete a descansar yo no quiero descansar demasiado tiempo descansando ha mamado descansar quiero trabajar voy al teatro doctor sí pero coincidió y pues o sea pudimos hacer lectura montaje todo este tiempo dio con el con 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 pues es de estar con con muletas con una férula con una patineta con un bastón finalmente y bueno pero creo que me hubiese dolido muchísimo no haberlo aceptado y es y haberme como que hay hecho un lado sencillamente porque me había fracturado o me ha roto un huesito del pie quién es carlos tu personaje en el método uno de los participantes que no puedo contarte mucho 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 pero pero somos cinco somos cinco participantes ahí está ernesto benjomea paula castaño chichila navia via sin y es tremendo genial genial y yo entonces ahí somos los cinco cada uno con sus características su mundo su universo con qué armas con qué herramientas llega cargado carlos para quedarse con ese con un bastón al bastón se utilizó en la hora sí 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 porque fíjate que es una herramienta que chévere que incluso llegué a hacer una presentación sin aprobemos los sin bastón ya listo ya que no lo necesito te hacía falta en pelota no sólo a mí al resto o sea es increíble lo que pueda ser un elemento de dentro de algo que era aparentemente negativo se convirtió en tu algo es literalmente tu bastón para el personaje bueno ya vamos a redondear más adelante más del método para hacer la invitación y demás pero queremos hacer una dinámica con algunas canciones que han marcado tu vida las escuchamos y nos dicen estaba en esta época pasaba esto por mi cabeza bueno que siempre lo disfrutamos muchísimo mis padres fueron muy melomanos es que es una década del arte bien elaborado de canciones profundas de muchos seres humanos tocando y haciendo las cosas y hoy en día la inteligencia artificial ya nos está respirando en la nuca rafa sí no pero fíjate que hay alguien que me decía pero es que esa música de los ochentos suena muy nintendo y yo pues obvio toda la época el sintetizador fue la evolución de los de lo que hoy es la música electrónica y todo lo que vino y todo lo que conlleva y toda la cosa y así sobre si me encanta todo tiene un ritmo pero tiene una buena concepción artística vamos con la siguiente canción escuchemos rafa a qué momento te llevo amstrong hágame el favor este hombre casi nadie cantante trompetista fantástico momento exacto donde tu mamá doña emilia terminaba hacer almuercito y se hace en el sofá descansar mi madre fue ama de casa maravillosa maravillosa una mujer espectacular el día ya tiene 88 años y bueno pues por lo mismo mis padres tenía una colección de acetatos fantástica y siempre pues era música no solamente colombiana sino música universal desde lo más clásico hasta bueno vallenato nunca les gustaron a ellos por ejemplo dentro de gustos y había su respeto no pero es la mente que te lleva a ver a doña emilia un poco cansada ya al final de la tarde disfrutar de esta melodía ya como que ya alimenté a este batallón ya hice mi labor déjeme quitarme los zapatos a disfrutar este jazz tan hermoso lo máximo sí y lo disfrutaba uno sin querer terminaba uno involucrado con todo lo que tuviera que los gustos que ellos iban como que o sea me gustaba porque era tenían tenía un sentido de la música fantástico entonces pues lo disfruté mamá que te dejó que legado rafa en principios en ejemplos en palabras o simplemente verla ella dedicada a su hogar yo creo que mis padres se hicieron una muy buena labor y eso lo reflexionamos con mi hermana pues hoy día hay mucha ausencia y escasez de valores y principios lo que tú comentabas y creo que eso es algo que definitivamente no se negocia y bueno eso fue lo que nos inculcaron a mí a mis hermanos y hoy día al ver esta sociedad tan revolucionada y conflictuada entonces pues creo que ahí viene a reducir muchísimo lo que son esos valores y principios que de una otra manera uno empieza a transmitir también lo que son nuestros hijos claro generaciones pasamos a la siguiente canción más con más melodía otro momento de tu vida el hermano de un amigo tuyo vendía los pósters se lo comprase al fin o no claro claro andrés andrés bloom un amigo vendía desde esa revista no teníamos internet no teníamos nada en esa época pero era maravilloso y no sí porque no 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 dependíamos de absolutamente ni un teléfono ni nada sino era lo que fuera viendo y viviendo y lo que fuese llegando y me acuerdo que vendían eso en vez de tener un afiche grande de otra cosa tenías un cantante no vamos a hablar en detalle de con acción es todo sí exacto claro es que era un era un culto uno en su cuarto tenía que tener el afiche de la banda del momento y lo disfrutadas queen fue una época maravillosa también claro claro bueno rafa volvamos al método entusiasmemos a la familia bravísima que vayan y llenen de teatro es una obra que nos decían aquí ernesto y chichila que vinieron estos días también hay que comprarla con anticipación la entrada porque están agotando el escenario se está llenando cada ocho días y si eso ha sido una sorpresa maravillosa porque es que es una cuestión de honestidad es uno va y trabaja pero yo no trabajo por conseguir público el público es el que busca la la hora y el momento entonces cuando tú ves que la boletería agotada desde una semana antes o algo que agradable y esa conexión del público va a disfrutar de una buena obra de teatro a reírse a carcajadas y dice se pagó la boleta está bien se ríe a carcajadas pero tiene su mensaje al final no desde desnudar una sociedad competitiva que pone la zancadilla y que está dispuesta a hacer lo que sea por lograr un objetivo porque es que hoy día en una entrevista me preguntaban que si que yo que he hecho por trabajo y yo uno por trabajo hoy día hace lo que sea es una oportunidad o sea ya hoy día no hay cama para tanta gente y volvemos al tema que detrás de lo que tú estás buscando hay 800 mil personas buscando también la misma oportunidad entonces como decía un amigo es preferible madrugar a trabajar que madrugar a buscar trabajo entonces eso es una bendición y el que tenga trabajo cuídelo porque de verdad es aprecio aprecio es importante bueno ya volvemos en segunditos para un siguiente bloque no 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 porque vino a agendarnos con el teatro y hablar de esto la boleta los horarios todo lo que pasa estamos estamos en el teatro la castellana funciones jueves viernes ocho y media sábado doble función desde las seis y uno a las ocho y media y domingo seis de la tarde y para este fin de semana está buenísima y la verdad es como para disfrutarla reírse y salir con algo de reflexión con algo de reflexión y quiero redondear con algo rafa porque nos tocó a nosotros una época si estás diciendo que detrás de cada oportunidad de 800 mil pero cuando nosotros arrancamos no era tan así no era pequeño con una época de tranquilidad casi de a dedo bueno está la protagonista roboa está alejandro martínez jugámosla con marcelo cesán aquí eso ya no esa época ya no volverá y hay mucha competitividad y eso está bien y es sano está bien y es sano exacto pero pero ya no sé si hay cama para tanta gente somos muchos y todos estamos esperando la misma oportunidad tanto hombres como mujeres o sea para a la hora de poder trabajar entonces alguien me preguntaba y me decía no pero tienen ustedes los actores una oferta de trabajo en cantidad con todas estas plataformas y toda la cosa y yo sí y no sino bien por los por aquellos que logran conectar con algún proyecto pero o sea las oportunidades cada vez se van reduciendo así que por eso cuiden lo que tienen si cuiden su trabajo y bueno eso es una bendición y aprecio pues rafa eso es un gusto verte es un hombre de buen corazón un hombre talentoso que ha trabajado su carrera esta es tu casa bienvenido siempre y hay regalos para ti no te demores tanto en volver si no por favor esperamos pronto claro que sí hay pocillo hay cobijita que hace rato no tenías hay suscripción al tiempo digital para que estén bien informado pero sobre todo rafa hay un cariño enorme de colegaje de admiración mutua muchas gracias yo y estamos felices de tenerte en el teatro te vamos a ver porque mi esposa tenemos una rutina de ir al teatro fantástico específicamente en la castellana para ir a disfrutar el método con rafael novoa que merece un bravísimo